Y a esta hora nos trasladamos al Teatro de la Academia Militar, allí se genera importante información, veamos. Le damos la bienvenida a Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y con la palpita, pa, 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 pa. ¡Un abullado vencedor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba los chavitos! Cantando parranda, vamos pa'l futuro, yo quise cantarte, y por la maduro, en este momento, con nombre pa' qué, con todo mi respeto, me dirige usted. Aquí está, arriba, es una gran misión, echa Venezuela en revolución, por el comandante Hugo Chávez Frías, llevando a su pueblo mejor alegría. ¡Arriba! 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 Palabras del ciudadano Aristóbales Turis, Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y Ministro del Poder Popular para la Educación. Palabras del ciudadano Aristóbales Turis. Palabras del ciudadano Aristóbales Turis. Un parte de la misión, la misión Rivas. Este acto de graduación, hace apenas una semana estuvimos aquí egresando 900 profesionales de la educación en posgrados con la micromisión Simón Rodríguez. En medio de toda la situación que vive el país, de amenaza, de guerra económica, de bloqueo financiero, de campaña mediática contraria, bueno ahí tenemos el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana. En función de la formación, en función del ser humano, la educación, la educación. Hoy, apenas una semana después, egresan 10.300 venezolanas vencedoras de la misión Rivas como una contundente demostración de la inclusión educativa. La misión Rivas celebra este acto en el marco de su aniversario, 15 aniversario. Cumple la misión Rivas cumple la misión Rivas el 17 el próximo sábado y se han realizado una serie de actos en la semana, en el campo productivo, en el campo pedagógico y hoy tenemos este acto de graduación. Le informo al presidente que se está desarrollando el congreso pedagógico de Rivas y vamos a clausurarlo el próximo sábado. Han egresado de la misión Rivas un millón 111 mil 738 vencedores y vencedoras hasta el día de hoy. Actualmente están cursando estudios arriba 151 mil 149 vencedores y vencedoras a los que tenemos que sumarle más de 46 mil que hemos captado en esta etapa. Para estar alrededor de los 200 mil estudiantes en este momento en la misión Rivas. Tenemos 13 mil 863 ambientes. De Robinson arriba han tenido continuidad 134 mil 863 estudiantes. De Rivas a Sucre 155 mil 551 estudiantes. Además, Rivas tiene un cuerpo de milicianos. Ha atendido 4 mil 662 compatriotas con discapacidad. 11 mil 541 compatriotas de los pueblos indígenas. Y 3 mil 20 compatriotas de los centros penitenciarios. Tenemos becados 60 mil vencedores y vencedoras en la misión Rivas. Hoy hay una representación importante de los 10 mil 300 egresados. Aquí hay 824 vencedores y vencedoras del Distrito Capital. 202 compatriotas de Miranda. 322 compatriotas de Vargas. 237 compatriotas del Estado Carabobo. Y 100 compatriotas de Huarico, concretamente de San Juan de los Morros. Todo el territorio nacional se ve representado en esta promoción de Rivas. Amazona, 202 compatriotas. Anzuategui, 816 egresados de vencedores y vencedoras. Apure, 326. Aragua, 485. Varinas, 324. Bolívar, 329. Carabobo, 249. Cogedes, 389. Delta Macuro, 324. Distrito Capital, 824. Falcón, 426. Huarico, 641. Lara, 640. Mérida, 278. Miranda, 203. Monagas, 494. Nueva Esparta, 265. Portuguesa, 499. Sucre, 487. Táchira, 408. Trujillo, 423. Vargas, 322. Yaracuy, 458. Y el Zulia, 488. Un salto importante de la misión Riva ha sido la misión Riva productiva. Le informo, presidente, que de los 60, 60% de los captados se han incorporado a la mención de Rivas productivo, lo que evidencia que hay conciencia de que en este momento la producción, el impulso de la producción es una tarea en todo el campo educativo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. A continuación, solicitud de conferimiento de títulos por la vencedora, Brancis Dayana Angulo Pérez. Chávez, Chávez, vive. Trías, sigue. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Habiendo cumplido con todos los requisitos de ley, solicito nos confiar a los títulos de bachiller integral a los vencedores y vencedoras de la gran misión Rivas. De acuerdo a la potestad constitucional, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, les confiero el título de bachiller integral de la República Bolivariana de Venezuela a todos los graduandos y graduandas, vencedores y vencedoras de la misión Riva. Concedido. Entrega de títulos por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Eduardo García. Bien, transmitimos este miércoles 14 de noviembre la graduación de la décimo quinta, graduación y promoción de vencedoras y vencedores de la misión Rivas. Provenientes de los 23 estados del país reciben de la mano del presidente Nicolás Maduro Moro su título como bachilleres integrales de la República. Ángel Gabriel González Belengue. En total son 1.349 vencedores y vencedoras de esta gran misión socialista educativa quienes obtienen su título de bachiller de la República con miras a continuar su formación en la misión Sucre y en todas las oportunidades que ofrece el gobierno bolivariano de manera gratuita y de calidad para cumplir con la parte productiva y el sector productivo de nuestro país. Esta actividad se lleva a cabo a propósito del decimoquinto aniversario de esta importantísima misión socialista educativa creada por el comandante supremo de la revolución bolivariana en el año 2003, Hugo Chávez Primes. Mairet Labrador de Santos. Importante destacar que esta misión socialista educativa fue creada el 17 de noviembre del año 2003 gracias por supuesto a la voluntad política del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Hoy esta misión Rivas ha trascendido en la materia educativa logrando sumar a sus vencedores y vencedoras en diferentes tareas que aportan al desarrollo de Venezuela. Aprecian entonces este emotivo e histórico acto de graduación de la decimoquinta promoción de vencedoras y vencedores de la misión Rivas. Lo destacaba el ministro de educación en 15 años ha logrado graduar a más de un millón 100 mil vencedoras y vencedoras de todos los estados del país. Jesús Puente de la Barrera. Importante destacar que el presidente Nicolás Maduro ha puntualizado que el rumbo correcto para el desarrollo integral de Venezuela pasa desde la construcción de un avanzado sistema educativo enmarcado en el plan de la patria 2025. Una muestra de ello es justamente esta serie de actividades, de promociones que hemos transmitido para ustedes el resultado de todo este esfuerzo por supuesto iniciado por el comandante supremo Hugo Chávez y que hoy le da continuidad Nicolás Maduro Moros. Gracias por seguir. Uno de los grandes propósitos es reinsertar del sistema educativo a los venezolanos que por distintos motivos no pudieron culminar sus estudios secundarios dándole la gran oportunidad tanto a jóvenes como a adultos mayores de ser bachilleres de la república. También ofrece a los bachilleres la opción de seguir sus estudios de formación a través de la misión. Jorge Enrique Machín Capiquén. Y es que uno de los grandes logros, ustedes pueden apreciarlo a través de las pantallas venezolanas de televisión, es que justamente la misión RIVA se traslada hasta los centros de trabajo, hasta las guarniciones militares, hasta los centros de reclusión, hasta los pueblos indígenas. Es decir, la municipalización de la educación para garantizar que todos tengan acceso a la misma. María Isabel de Oliveira. El gobierno bolivariano en su afán de contribuir con la formación de los venezolanos, no importa la edad que tengan para aprender, ofrece este tipo de programas y de misiones para que todos los venezolanos tengan la gran oportunidad de crecer y de educarse. Y es que justamente ha hecho inversiones importantes en lo que se refiere a la expansión de los diferentes ambientes para esta misión. ...facilitadores quienes son los responsables de formar en diferentes áreas, en las diferentes asignaturas y materias. A todas las personas que deciden formar parte de esta gran misión socialista y pertenecer a ese ejército de vencedores y vencedoras. Uno de los grandes sueños y logros de la revolución bolivariana. Luisa Marisantaella Castañeda. También lo destacaba el ministro de Educación y es que justamente también se expande esta gran misión educativa, la misión Riva Productiva. Es una gran oportunidad para quienes deseen obtener el título en técnico medio también en áreas como la construcción civil y agropecuaria. Y es que ha sido un gran aporte también como parte de las brigadas de la misión Riva en la parte de la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Yosibet Perales Sánchez. Justamente 15 años está cumpliendo esta misión educativa justamente a la vanguardia en lo que es el proceso de inclusión de la educación gratuita y de calidad en nuestro país. Que muestra y ofrece a todos los venezolanos la capacidad de formarse y de obtener subtítulos de bachillería en la república en diferentes escenarios de la patria. Transmitimos entonces para ustedes la graduación de la decimoquinta promoción de vencedoras y vencedores de la misión Rivas. A continuación palabras de Wendy Labrador de Santos, vencedora de la misión Rivas. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República. Aristóbulo Isturia Almeida, vicepresidente para el desarrollo social y la revolución de las misiones del Ministerio Popular para la Educación. Delis Álvarez, presidenta de la misión Rivas, ministros y ministras del Poder Popular para la Educación. Graduadas y graduandos de la decima quinta promoción de vencedores y vencedoras de la misión Rivas. Bachilleros integrales, familiares e invitados especiales, directores y directoras, jefes de zonas educativas y facilitadores, personal docente y administrativo. Un mensaje para el presidente y todos los que están en este momento acompañándonos. Ya han transcurrido 15 años desde que el comandante Hugo Chávez creó la misión Rivas. Como una respuesta a largo oscurantismo que significó haber excluido al pueblo venezolano de su derecho a la educación. Hoy celebramos este triunfo, esta política educativa que es fundamental en el proceso formativo de una nueva conciencia en el país. Forjador de un pensamiento propio e independiente. El 17 de noviembre del 2003, el comandante Hugo Chávez iniciaba con 4 mil vencedores. Hoy son miles de graduados. Hugo Chávez fue nuestro primer facilitador, pero también nuestro primer vencedor. Con humildad inmensa nos dijo siempre que el pueblo siempre lo enseñó y lo educó. Nosotros vencedores que están hoy conmigo debemos sentirnos orgullosos de que Chávez nos haya considerado tantas veces junto al pueblo venezolano. Toda la fuente primaria para sus grandes resoluciones. La misión Rivas hoy es, en esencia, la prueba más palpable de que Hugo Chávez siempre fue en contra de los modelos educativos que no despertaban la conciencia social. La misión Rivas hoy es un modelo pedagógico, auténticamente revolucionario, porque su espíritu y su fuerza no está en formar bachilleres tradicionales. Es decir, en formar bachilleres, ciudadanos amantes de la patria, conocedores de la constitución bolivariana y de sus derechos, de sus raíces históricas. Con lo cual no podemos dejar de mencionar a nuestros indígenas, al libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Andrés Bello y por supuesto al general José Félix Rivas, que con su fuerza volcánica siempre nos acompaña. Hoy esa batalla victoria la seguimos librando. Por eso nos honra que nuestra misión lleve el nombre de nuestro prócer, Rivas. El principio que mueve esta misión es la formación para el trabajo productivo, para la soberanía alimentaria. Por ello recibimos formación agropecuaria y de construcción. Es decir, no solo en el AUNA, sino en la práctica también. La misión Rivas es una misión que orienta con orden social y en lo productivo. Nuestra revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro al frente ha insistido desde su inicio en la formación del pueblo. Todos los días da un nuevo paso librador en este camino de la patria productiva, a la que todos sin distinción debemos sumarnos. La misión Rivas, los 15 años de haber sido creada, siente un inmenso orgullo de tener en la patria hoy Venezuela, unidos a través de la formación productiva. Sigue ganando batalla. Sigamos siendo vencedores y luchadores. No desmayemos. Adelante. Sigamos. Jóvenes. Lo necesario es vencer. Sigamos en la revolución productiva, con la P de producción. ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Viva los CLAS! ¡Viva los consejos comunales! Un saludo a mi madre y a todas las que están por allá. Se les quiere. Bendiciones a todos. Bendiciones, presidente. Bien, apreciaba las palabras de Wendy Labrador, una de las vencedoras que recibe su título como bachillera integral de la República. Ella destacaba la importancia de la oportunidad de formarse como bachillera en la misión Rivas, garantizando el aporte productivo a la nación. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Que viva la misión Rivas, que viva las misiones socialistas de Chávez, que felicidad participar de los logros, de los avances de la misión Rivas y de las misiones educativas. Es una gran revolución educativa, cultural, una gran revolución de los valores de la República, de la ciudadanía, de los valores humanos. Es una gran revolución que se ha hecho y que se sigue haciendo en Venezuela para llevar brillo, luz, conocimiento, cultura a todo un pueblo. La educación es la base de la independencia nacional. Sin independencia no hay futuro. Y sin pueblo educado jamás tendremos patria libre e independiente. Así que, como acaba de decir en estas bonitas palabras, esta bachiller revolucionaria, Wendy Mayret Labrador de Santola. Felicito por estas palabras que ha dado para esta graduación, Wendy, te felicito. La educación liberadora, la educación que libera, porque crea conciencia, porque crea valores, porque da capacidad para integrarse profundamente de manera productiva a la sociedad. Hoy estamos graduando más de 10 mil vencedores y vencedoras. 10 mil 300. Como decía el profesor Aristóbulo Isturi, estamos graduando en Caracas, Anzuate, Guiguarico, Lara, Portuguesa, Monaga, Zulia, Sucre, Aragua, Yaracuy, Falcón, Trujillo, Tachira, Cogedes, Bolívar, Apure, Barinas, del Tamacuro, Vargas. Mérida, Nueva Esparta, Carabobo, Miranda, Amazonas. Estamos graduando más de 10 mil 300 nuevos bachilleres, vencedores y vencedoras de la luz, de la misión Rivas. Estamos precisamente graduando en todo el país, en Barinas, en Aragua, estamos viendo algunas de las imágenes. Y estamos en la semana aniversario, está cumpliendo la misión Rivas, 15 años de creada por nuestro comandante Hugo Chávez. En aquel extraordinario año de parto revolucionario, el año 2003. Yo le entregué el título a 10 compatriotas. Uno de los muchachos de San Agustín del Norte, aquí de Caracas, 22 años. Quiere decir que cuando nació la misión Rivas, este muchacho tenía 7 años. Y ahora, cuando cumple 15 años la misión Rivas, y él ya alcanza los 22 años, se gradúa de bachiller y va rumbo a los estudios universitarios gratuitos. Y me dijo que quería estudiar comunicación social. Y estoy seguro que dentro de 5 años le estaré entregando yo mismo el título de periodista de la República, de comunicador social. Estoy seguro. En la misión Sucre. Comandante Chávez, en el año 2003, creó las misiones socialistas. La primera misión que se creó fue la misión Barrio Adentro Salud. La misión médica cubana que llegaron por miles a ocupar, a llegar, a traer amor y salud para nuestro pueblo. Quiero saludar de manera muy especial a los jefes y jefas de la misión médica y de la misión cubana en Venezuela. Compañeros y compañeras de la misión educativa. Y fue el mismo año 2003, luego de creada la misión Barrio Adentro Salud, que le llevó por primera vez el médico, la médica, a la casa, a la comunidad, a nuestro pueblo. El médico de familia, la medicina comunitaria. Cuando nuestro comandante Chávez creó la misión Robinson. Para vencer el analfabetismo y enseñar a leer y a escribir a millones de compatriotas. Que producto de la larga dominación de la oligarquía sobre el país, habían sido abandonados a su suerte. Con la misión Robinson, que después se llamó Misión Robinson 1, se logró alfabetizar en aquel tiempo a más de un millón quinientos mil venezolanos y venezolanas. Y la UNESCO declaró, producto de ese inmenso esfuerzo, a Venezuela como territorio libre del analfabetismo. Hoy esa misión se ha consolidado y Venezuela es un territorio de educación, de cultura, de pueblo alfabetizado, de pueblo culto. Luego se creó inmediatamente la misión Robinson 2. Yo sí puedo, era la primera, ¿verdad? Quiero saludar de manera muy especial a la compañera Erika Faría, alcaldesa de Caracas. Compañera, camarada. Luego se creó la misión Robinson 2. Si la primera era, yo sí puedo aprender a leer y a escribir. La segunda era, yo sí puedo seguir. Yo sí puedo seguir. Claro que se puede. E inmediatamente, de manera vertiginosa, el comandante Chávez dijo, bueno, si nuestro pueblo por millones está aprendiendo a leer y escribir. Si nuestro pueblo por millones está sacando su educación primaria, ¿verdad? ¿Qué es de la vida de todos esos millones de compatriotas que están aprendiendo a leer, a escribir y sacando su primaria? Hay que abrirle la puerta de la secundaria para que se gradúen de bachiller. Y ahí fue cuando creó la misión Rivas en honor al héroe revolucionario José Félix Rivas, héroe de la independencia. Un 17 de noviembre, si mal no recuerdo, un 17 de noviembre del año 2003, el año parturiendo, veníamos de enfrentar golpes de Estado, sabotajes petroleros. Muchos de ustedes eran unos niños y no pueden recordar completamente lo que le hizo la oligarquía, lo que le hizo el imperialismo a nuestro país en aquella época. Cómo los enfrentamos, cómo los derrotamos y cómo superamos todas las dificultades de aquella época. Y en medio de las dificultades de la época, el comandante Chávez creó las visiones educativas. Y luego de Rivas, creó la misión Sucre para darle la oportunidad de la educación universitaria. Ahora, la misión Rivas ha continuado su rumbo. Hoy estamos llegando a un millón 111.738 graduandos históricos de la meta que vamos cumpliendo hacia adelante. Hay que verle la cara al esfuerzo que se han hecho. Quiero saludar a los facilitadores y facilitadoras de la misión Rivas. Quiero saludar a todos los colaboradores y colaboradoras que trabajan en los espacios, en los ambientes. Más de 13.863 ambientes tenemos. Esto es un poder, Aristóbulo. Es un poder educativo. Compañera Delis Adriana Álvarez, presidenta de la misión Rivas. De la juventud revolucionaria y socialista. Presidenta. Esto tiene que ser atendido, valorado. Atendido y valorado. Más de 13.000 ambientes que hay que apoyar con inversión, mejorarlos, recuperar algunos y mantenerlos abiertos, llamando y captando a todos aquellos que quieran sacar su bachillerato. En este momento tenemos estudiando en la misión Rivas a 151.149 compatriotas, futuros bachilleres de la República. Muy importante, 151.149 compatriotas, que además en la misión Rivas están incorporados a labores productivas, articulados a las comunas, a los CLAP, ¿verdad? En muchos casos la misión Rivas ha dado grandes resultados junto a la gran misión Vivienda Venezuela y ese esfuerzo hay que mantenerlo construyendo viviendas para el pueblo. Tenemos que mantener el carácter productivo de la misión Rivas. Es muy importante llevarlo a su máxima expresión. Fíjense ustedes, de los 151.149 estudiantes, vencedores y vencedoras de la misión Rivas, tenemos 60.000 pecarios que están estudiando. Yo quiero anunciar que vamos a multiplicar por dos. Y desde hoy Aristóbulo haga los arreglos administrativos, he aprobado los recursos para pasar de 60.000 a 120.000 becarios de la misión Rivas. Y además quiero anunciar que las becas habían estado con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, faltaba anunciar el pago de los nuevos montos de las becas. Atención a todo el sistema educativo venezolano. Ministro Aristóbulo, vicepresidente del socialismo social, territorial, de la revolución de las misiones. Aristóbulo. Aristóbulo tiene gran trabajo. Afortunadamente Aristóbulo es hiperquinético. Es un hombre incansable, trabajador, buen maestro. Quiero pedir un aplauso para Aristóbulo y Sturis Almeida. Y toda la labor que cumple diariamente en función de la educación, la salud, la vivienda, el socialismo, las comunas. Articulando la construcción del socialismo en lo social, en lo territorial, en lo espiritual, en lo moral, en lo cultural, en lo educativo. El socialismo, el socialismo, como expresión máxima del humanismo profundo que nos viene de Bolívar, que nos viene de Cristo el Redentor, que nos viene de la experiencia indoamericana, de esta América nuestra, hecha de luchas, de rebeldías, de valores. Por eso es muy importante, quiero anunciar, bueno, que Aristóbulo se encargue de replicar este anuncio, ¿verdad? El monto de las becas. En el caso de las misiones educativas, en la misión Robinson, vamos a aumentar la beca a 450 bolívares. En el caso de la misión Rivas, vamos a aumentar los becarios de 60.000 a 120.000, y también a 450 bolívares por ahora. Los facilitadores de Robinson y los facilitadores de Rivas van a cobrar 1.800 bolívares. Medio Petro. Medio Petro. Bueno, eso se lo pide a Aristóbulo. Las tablets. Bueno, vamos a ver qué dice el ministro Márquez, ¿es posible? Bueno, aprobado pues, las tabletas para ustedes, graduando. Pero con un compromiso, fíjense. La misión Rivas es impresionante. Tengo que decirlo, tienen que tener un compromiso. Así le digo también cuando estoy en las graduaciones de la misión Robinson 1 y Robinson 2. Tienen que tener un doble compromiso. Un compromiso con el estudio, con la formación permanente y siempre. Y un compromiso productivo con la economía que estamos forjando. Estudio y trabajo. Trabajo y estudio. Permanente. Eso es muy importante. Entre ustedes, en los graduandos que tuve el honor de entregar el título, vi en sus ojos, vi un brillo especial. Brillo de querer seguir adelante. La cosa no termina hoy. Hoy empieza el camino para que ustedes sean profesionales de la República y entes productivos hacia el futuro de la economía próspera, diversificada y productiva de Venezuela. Empieza ese camino. Es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad a los compañeros que están al frente de las misiones. Robinson, Rivas, Sucre. Es una inmensa responsabilidad a las mujeres para articular el estudio y el trabajo, el estudio y la producción, el estudio y la construcción de conciencia. Lo que decía ayer en el acto del carnet de la patria. Cada misión socialista debe tener un poderoso movimiento social, debe tener un liderazgo forjado. Ustedes tienen que ser líderes y lideresas en su comunidad. Ustedes tienen el conocimiento, tienen el empuje, tienen la moral, tienen la conciencia revolucionaria para en su comunidad, junto a su familia, ser líderes y lideresas allí en la comuna, en el consejo comunal, en los CLAP e impulsar proyectos productivos. Destacarse, 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 destacarse como líderes, lideresas. Y la misión Sucre es abrir puertas automáticas desde ya. Le pregunté a uno de los muchachos también, me impresionó su juventud, ¿de dónde eres tú? Y es de aquí, de Caracas también. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿Y quieres seguir estudiando? Sí, quiero seguir estudiando. Quiere estudiar criminología. Quiere decir que quiere estudiar en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la UNED. Pero le pregunté, compañeros, escúchenme bien, le pregunté, ¿y ya tienes el cupo? No, no, no tengo nada todavía. Y es lo que me preocupa a mí. A mí me preocupa que ustedes salgan de aquí y queden en el aire. Tiene que haber una articulación de la misión Rivas. Así como hay una articulación con la misión Robinson, para continuar sus estudios, Venezuela tiene que lograr los más altos niveles de educación pública, universitaria, científica y de calidad del mundo entero. Nuestro pueblo tiene que ser el pueblo más culto, más educado, más preparado del mundo. Aquí están los cupos, mira, este me lo mandó el ministro de Educación Universitaria. Aquí están los cupos, entre otros. Para que ustedes vean, deben seguir estudiando, articulando lo productivo, lo laboral. ¿Quiere estudiar? Bueno, entonces le dije a uno de los compañeros, articúlenlo para que estudie criminología. Porque tiene la actitud, tiene la voluntad. Y muy pronto será un gran criminólogo. Y muy pronto en el futuro será un comisario general del CICPC. Con su chapa y su hierro. Aquí están las carreras, muchachos, muchachas. Del motor agroalimentario están las siguientes carreras para estudiar. Misión Riva, alerta, oído. En el motor agroalimentario, ingeniería en alimentos. ¿Cuánto necesitamos ingeniería en alimentos? Para la producción alimentaria, la producción industrial, la distribución. Procesamiento y distribución de alimentos, es una carrera. Sistema de calidad y ambiente. Seguridad alimentaria y cultura nutricional. Y medicina veterinaria. En el motor industrial, están las siguientes carreras. Ingeniería en construcción civil, ingeniería de mantenimiento. Ingeniería de materiales, mecánica, instrumentación y control. Transporte ferroviario y mecánica automotriz, entre otras. En el motor petroquímico, están las carreras de química. ¿A quién le gusta la química? Mira, hay varios cerebritos aquí, ¿ves? Ingeniería en procesos químicos. E ingeniería de petróleo. ¿Cuántos ingenieros de petróleo necesitamos para ir a elevar la producción petrolera de PDVSA? En el motor, minería. Ingeniería en geosciencia. Estudia los campos mineros y hace la prospectiva y el desarrollo para explotar el oro, los diamantes, el cobre, el coltán, etc. Higiene y seguridad laboral. Y en el motor turismo, nos dice el ministro, está la carrera de turismo para incorporarse a los proyectos turísticos y prevención y salud en el trabajo. Así que ustedes deben articularse desde ya, en esta y otras carreras. Productivas, todas productivas. Todas. Yo siempre hago esta reflexión. Mucha gente quiere estudiar para abogados. Muy bien, respeto a los abogados. Los quiero mucho. Pero no puede ser que estemos graduando 300.000 abogados por año. Deberíamos estar graduando 300.000 productores de alimentos en todas sus carreras por año para producir el alimento que necesita el pueblo. ¿O no? Deberíamos estar graduando los ingenieros en construcción, ingenieros civiles para construir viviendas, edificios, casas, puentes, carreteras. ¿Verdad? Las prioridades. Estamos graduando 300.000, 400.000 administradores. Yo he dicho, démosle la vuelta a la carrera de administración y pongamos administradores productivos de los CLAP para que se vayan a producir alimento en los CLAP Administradores productivos de las comunas Administradores productivos de las empresas socialistas y del socialismo productivo ¿Verdad? Es pensar en grande. Lo dije y lo repito hoy. Compañeras que están al frente de las misiones, ministros. Compañeros de las misiones cubanas, viceministros, viceministras. Señora Erika Faría. ¿Qué pensar en grande? Actuar en grande. Para tener grandes logros. Pensar en grande. Pensar junto al pueblo. Articulado a las necesidades de nuestro país y de nuestro pueblo. Y tener confianza en el pueblo. Eso es pensar en grande. Tener confianza en el pueblo humilde. En el pueblo trabajador. En su conciencia, en sus luchas, en sus valores. En su sufrir, en su esperanza. Pensar en grande. En las grandes metas. Ahora, siempre se puede más. Aristóbulo. Que tenemos 151 mil estudiantes vencedores y vencedoras. Hoy. ¿Y por qué no hacemos un esfuerzo para que sean 300 mil dentro de un mes, dentro de dos meses? Ah, ¿por qué no lo hacemos? Que sean 300 mil. Que sean 500 mil. Porque la misión Rivas es el gran instrumento para elevar el grado escolar, la calidad educativa y cultural del pueblo. Quisiera en muchos países. Quisiera en muchos países tener la misión Rivas. Con 13 mil ambientes. Con más de 20 mil. Con más de 20 mil facilitadores. Pensar en grande, actuar en grande, con grandes metas. Esa es la esencia del chavismo. Levanten la mano a los que se consideran chavistas y están aquí en la sala. ¿Son chavistas de corazón? ¡Sí! Yo soy chavista de corazón, de alma, de nervio, de espíritu. Por esta vida y por 10 vidas más que me toque vivir, seré chavista. ¿Qué es decir? El chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI. El bolivarianismo socialista, revolucionario, humanista, cristiano del siglo XXI. Esos somos los chavistas. Los bolivarianos del siglo XXI. Los que llevamos la bandera de Bolívar para este siglo y los siglos que están por venir. Y ustedes saben que la esencia de Chávez, Aristóbulo, lo conoció bien también. Érica lo conoció también muy bien. Érica. Chávez nunca se quedaba en lo aparente, en las metas pequeñas. Cuando uno le decía al comandante Chávez, no, no. ¿Cómo va la cosa, Nicolás? Eso está listo. Ahí mismo él empezaba a dudar. Aquí nada está listo, aquí todo está por hacer. Las cosas están por hacer. Que estamos avanzando muy bien. Y él siempre se planteaba las grandes metas. Hasta el año 2003, por ejemplo, se alfabetizaban en Venezuela 10.000 personas por año. Y todos los expertos en la materia le decían, no comandante, no se puede pasar de esa meta por tal cosa. Y le echaban números. Y él dijo, no. Vamos a traer el método Yo Sí Puedo de Cuba. Y vamos a plantearnos la meta de liberar al país del alfabetismo. Y lo logró. Grandes metas, pensó en grande, actuó en grande. Que viva. Que viva también. Grandes metas, pensar en grande. Compañero, por favor, hagámoslo todo. Pensar en grande, actuar en grande. Siempre se puede más ir por 1.000, 20.000, 100.000, 200.000 compatriotas y tocarles la puerta. Ven, ya tenemos la estructura. Más difícil en el 2003 que no teníamos nada. Tenemos la estructura, los ambientes, los facilitadores. Y para cumplir con esa meta, me dicen que se están incorporando al acto dos grandes compañeros. La doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva. Y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Presente y siempre consecuente. Y para cumplir, Aristóbulo. Bueno, para cumplir esa meta, yo quiero además de haber anunciado los nuevos montos de las becas educativas de las misiones. Entonces, le pido al profesor Aristóbulo que mañana anuncie los montos de las becas educativas de todo el sistema educativo venezolano, universitario, secundario, primario. Que he establecido en sus nuevos montos. En Petro. Hay que aumentar el número de facilitadores y facilitadoras. Por eso, ahorita tenemos 26.256 facilitadores. Excelente. Pero para grandes metas necesitamos ampliar la inversión. Y la misión Rivas va a pasar de 26.256 facilitadores y facilitadoras a 34.918. Vamos a hacer un salto cuantitativo. Ustedes hagan los ajustes para seguir fortaleciendo, pensar en grande, actuar en grande para grandes logros, confiar en el pueblo, convocar al pueblo, confiar en el movimiento popular, los movimientos sociales, confiar en las misiones, cruzar las fuerzas para multiplicar su alcance, su capacidad. Y hacer realidad el sueño de estos compatriotas que le he entregado su título. ¿Quieren estudiar todos? Uno de ellos me dijo que quiere estudiar informática. Uno de ellos, estudioso, que acaba de graduar, compatriota colombiano. Un aplauso al pueblo de Colombia que está entre nosotros. Nosotros sí le damos educación al pueblo de Colombia. Educación gratuita, pública, de calidad. A todo nivel se consigue uno, un compatriota que viene de Colombia. Y aquí consiguió el camino para estudiar. Él quiere seguir estudiando. Me dijo que quiere seguir estudiando y quiere ser ingeniero. Y estoy seguro, y también le dije, compatriota colombiano, que te entrego tu título de bachiller. Yo mismo como presidente, dentro de cinco años, te estaré entregando tu título de ingeniero de la República. Muchachos. Y también le entregué el título. Con mucha felicidad, Aristóbulo, le entregué el título a una compañera venida de Europa, de apellido Oliveira. Hoy se gradúa de bachiller de la República. Vino de Portugal hace muchos años y se siente venezolana. Y nosotros, con los dos brazos, la queremos, la recibimos. A la comunidad portuguesa en Venezuela, nuestros aplausos, nuestro cariño. Los portugueses que están en todos lados. ¿Dónde no hay un portugués? ¿Dónde no hay una panadería buena? ¿Dónde no hay una arepera, una bastu? ¿Ah? Y la comunidad portuguesa, más de 400 mil portugueses viven en Venezuela. Qué felicidad, miren, incorporados a las misiones sociales. Gratuitas, públicas y de calidad. Así que, todos esos sueños, solo se pueden hacer realidad en revolución. ¿Ustedes creen que sin Venezuela viniera un gobierno proimperialista, oligárquico y de derecha, se mantendrían las misiones socialistas? ¿Ustedes creen que a la oligarquía le interesa la educación del pueblo? Esto solo lo puede hacer una revolución bolivariana, popular, socialista y profundamente chavista. Así que, mis felicidades, sigamos adelante, pensando en grande, actuando en grande y con mucho amor a seguir construyendo la República Bolivariana de Venezuela. ¡Rumbo al socialismo! ¡Que vivan los 15 años de la misión Rivas! ¡Que vivan los vencedores y vencedoras! ¡Y con amor, digamos, que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Venceremos, venceremos, venceremos, venceremos! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Porque no suena la paranda! ¡Ay, la paranda! ¡Como suena el reto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quisera escucharlo!